O sea, yo tengo una idea de lo que yo quiero hacer. Justamente lo que la sinestesia generaba era lo que le pasa al músico de jazz, que empieza a improvisar. Y que esa improvisación tenía ritmo, tenía cadencia y que de alguna manera iba afectando lo que yo hacía hasta convertirlo en algo totalmente diferente.